Un primer gran paso que el presidente dio en transformación digital en El Salvador. Dio una clase de computación acelerada a todos los niños al darles una computadora y decirles la puedes tocar, la puedes usar, puedes probarla, puedes encenderla, apagarla. Antes la primera clase de computadora era esa, encender y apagar una máquina. O ya no necesitamos enseñarles a los niños. Ya saben ocupar el buscador, ya saben ocupar el correo electrónico, saben ocupar diferentes plataformas. Y justamente lo que buscamos es que los niños puedan aprovechar todas estas herramientas y no solamente los niños, sino también los maestros han sido capacitados por el MINED para poder ocupar estas herramientas. Una vez tengamos la conectividad, la formación virtual va a ser mucho más fácil. Vamos a poder tener perfectamente una clase virtual en todos los centros escolares del país en simultáneo con solamente tener la conectividad y los equipos que ya tienen actualmente los estudiantes. Cambiamos de tema y ahora hablamos de Simple SB. Ya tiene varios meses esta plataforma. Ha tenido una buena aceptación, hablábamos fuera del aire, que más de un millón de personas ya han tenido el registro. Si nos cuenta un poco más. Actualmente tenemos más de un millón y medio de trámites realizados y finalizados por salvadoreños a través de la plataforma Simple. ¿Qué es Simple? Es una plataforma simple.esb a la que todos los salvadoreños puedan acceder, registrarse a través de identidad digital, que vamos a hablar de eso también, y pueden acceder a más de 99 trámites disponibles que 30 instituciones del Estado han puesto digitalización para que los salvadoreños lo puedan hacer desde la comodidad de su casa. Yo te comentaba de los más importantes y que los que más destacan son los antecedentes policiales, antecedentes penales y certificación de partida de nacimiento. Creo que más de la mayoría de los salvadoreños que están actualmente elaborando habrán tenido que ir alguna vez a pedir su constancia de antecedentes policiales y se tenían que madrugar y hacer la cola larga porque te tomaba casi toda la mañana o todo el día estar esperando a tu antecedente policial. Ahora ya no tienes que hacer la cola, sino que desde la casa la solicitas, inmediatamente su solicitud se va hasta la policía, ellos toman su tiempo de verificación y monitoreo y registro, luego mandan la contestación y simplemente mandan la respuesta al ciudadano diciéndole aquí está tu constancia de antecedentes policiales. Lo mismo pasa con los antecedentes penales, que por cierto actualmente ya estamos apostillándolos de forma digital junto con relaciones exteriores.